El discurso académico y literario como posibilidades de escritura Al finalizar esta reda, discurso lingüístico entre lo académico y literario, se logra determinar las diferencias presentes a la hora de compartir la información en ambos modos del discurso, en los cuales se aplica un lenguaje propio que determina la intención comunicativa del autor hacia el público a quien se quiere dirigir. Desde lo académico se busca crear escenarios propios del saber que ilustran a través del lenguaje los resultados de análisis, interpretación y recopilación de la información. En muchos casos se refiere a procesos de investigación que dan resultado al uso de un lenguaje literario que lleva a simbolizar y comparar lo que se hace, ilustrando al lector desde un lenguaje más sencillo y quizás propio de su cotidianidad. Cabe señalar que entre lo académico y lo literario pueden presentarse diferencias de forma a la hora de escribir, pero que a su vez ambas se pueden complementar. Así el lector encuentra la necesidad de comprender los diferentes estilos, asociación de significados y sentido frente a la lectura que se encuentra haciendo, lo que lleva a quien está escribiendo a pensar su escritura desde un lenguaje que sea agradable, fácil de entender, de acuerdo con las pretensiones propias del texto. No solo se escribe como resultado de investigación frente al discurso académico, el discurso también puede suscitar resultados de observaciones, posibilidades y retos que se plantean en el que hacer disciplinar. Por ello, la importancia de reconocer qué tipo de discurso quiero llevar a cabo para su comprensión. ¿Has pensado en la utilidad que puede tener diferenciar entre lo académico y lo literario? Pensar en esta pregunta permite reconocer el estilo y la forma en la que se pueden comunicar las ideas y los recursos estilísticos que se podrían utilizar dentro de un proceso de escritura, como también a la hora de comunicarnos desde la oralidad.